Estás viendo, estás viendo, Vuelo Libre. Estos globos funcionan siguiendo el mismo principio que el globo construido por los hermanos Montgoffier en Francia a finales del siglo XVIII. El principio es realmente muy sencillo. Los globos se elevan por medio de aire caliente, el cual pesa menos que el frío. Este aire caliente es atrapado o envuelto en el llamado envolvente o globo en sí, el cual hace que eleve la aeronave. El aire es calentado por medio de quemadores o mecheros, los cuales funcionan en base a gas propano. Anteriormente, años atrás, los globos llegaron a trabajar con hidrógeno y helio. Comúnmente, siempre decimos que los globos vuelan, pero en realidad flotan. Muchas veces nos preguntamos por qué los globos operan o funcionan solamente a primeras horas de la mañana. Y esto se debe a la seguridad, ya que en esas horas se tienen las mejores condiciones de vuelo, ya que por lo general la temperatura del aire es más ligera, es decir, que es más fría. Ya que al paso del día, los rayos del sol calientan el ambiente y esto hace que se generen las llamadas térmicas o termales, las que provocan que el globo vuele de una manera agresiva y no segura. En algunos lugares del mundo, como por ejemplo en el continente europeo, podemos encontrar zonas de vuelo o eventos en donde se vuela por la mañana y por la tarde-noche, pero siempre dependiendo del clima. Un globo, por lo general, trabaja con instrumentos complementarios para la navegación y seguridad, como son un altímetro, bariómetro, termómetro, brújula, GPS, mapas de la zona de vuelo, un aparato de radio y un extintor. Tal vez ya has tenido la oportunidad de volar en globo y te habrás percatado que algunos de los instrumentos que hemos nombrado, la aeronave no los lleva. Esto se debe a que en la mayoría de los casos, los vuelos comerciales se realizan en zonas estudiadas con anterioridad, en donde sus pilotos conocen el comportamiento del viento y ubican las diversas zonas para aterrizar. Esto es muy importante, ya que un globo no es un transporte que pueda ser dirigido a voluntad propia, es decir, está completamente a merced de los vientos. Esto hace que el capitán del globo deba contar con un amplio conocimiento de su zona de vuelo. El control del aerostato se logra elevando o bajando a la altura del vuelo del globo, ya que esta es la forma con la cual se encuentran las corrientes de viento que nos lleven a la dirección deseada. La ciudad de León se encuentra aproximadamente a unas 4 horas en automóvil desde la Ciudad de México, conocida como la capital del zapato y la piel, en donde sus hermosas construcciones coloniales pueden ser admiradas en su centro histórico. León es una ciudad para hacer caminada. Podemos admirar increíbles construcciones como su catedral construida en 1746, así como la plaza Fundadores, punto de referencia del pueblo leonés. León también posee importantes construcciones como el Templo del Expiatorio, referente de la arquitectura religiosa. León es una ciudad que se disfruta durante todo el año y especialmente en el mes de noviembre, cuando podemos admirar a estas hermosas aeronaves cubrir el cielo de la ciudad. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. El Northrop F-5 es el primer avión caza supersónico en México capaz de operar en cualquier condición atmosférica. El Northrop F-5 puede utilizar una gran variedad de armamento para atacar diversos blancos tanto en el aire como en la superficie. Este avión caza es empleado por la Fuerza Aérea Mexicana para reconocimientos, apoyo aéreo, pelea bombardeo, intercepción aérea y adiestramiento. Desde los años 80, México ha contado con este tipo de avión. En 1981 se adquieren a los Estados Unidos 12 aviones F-5E-F mediante un contrato suscrito con la compañía Northrop Aircraft para la compra de 10 aviones F-5E y 2 aviones F-5F biplaza de entrenamiento, además de refacciones, capacitación, armamento y equipo para mantenimiento. En agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves, salidas de la planta de producción de la fábrica de la empresa en California. Para el 16 de septiembre de 1982 se realizó la primera exhibición pública en vuelo de un caza supersónico de la Fuerza Aérea Mexicana, donde participó la escuadrilla de los siete aviones que ya habían llegado, realizando diversos patrones sobre el espacio aéreo de la Ciudad de México. El adiestramiento de un piloto de escuadrón consiste en aproximadamente 14 sesiones en aviones de doble control, prosiguiendo después con sesiones en un avión monoplaza hasta terminar el curso para calificar como comandante de aeronave. A pesar de ser la espina dorsal del arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada por este escuadrón de combate en las labores de seguridad externa e interna del país. Los F-5 han sido desplegados como prevención a potenciales eventos de combate, por ejemplo, durante la Guerra del Golfo en 2002, en prevención a ataques terroristas patrullando en el Golfo de México y la Sonda de Campeche. En el 2005, durante la visita del presidente de los Estados Unidos a Cancún, se desplegaron tres aeronaves, y el más reciente despliegue conocido se realizó en el marco de la reunión bilateral de los presidentes Calderón y Bush en Mérida, Yucatán. Las principales misiones que ha desempeñado dicha unidad han sido las de salvaguardar las instalaciones vitales mexicanas y el área central del país, por encontrarse en ella la residencia del gobierno federal, patrullar la zona del sureste del Caribe y la frontera al sur del país, contribuir como interceptor en labores de combate al narcotráfico, adiestrar a tripulaciones de vuelo y de apoyo con el fin de contar con personal apto y con un nivel de capacitación aceptable para operar aeronaves de mayor nivel tecnológico en caso de ser requeridas, presentar un poder de disuasión ante posibles amenazas externas y apoyar, en casos específicos, por medio de reconocimiento aéreo, las labores de apoyo a la población civil y en casos de desastres naturales. Después de 30 años de servicio, los aviones F-5EF mexicanos se han mantenido operando. Gracias por acompañarnos, recuerden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, Facebook y Twitter. Los espero en nuestra siguiente edición. Soy Jesús Núñez y esto fue Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Vuelo Libre